Es difícil que te atiendan 11 de la noche 11 de la noche, Olivos ya Olivos, el club Olivos, no, la quinta, no No, no, la quinta presidencial ¿Ya se fueron? ¿A esta hora labura? ¿No atiende nadie? La llamamos en qué se hizo, un presidente de China que está despierto El chino, ¿no la atiende? Pero es una quinta Se cortó Ni un contestador A mí que no, no es ¿No hay contestador? Este es el teléfono de la quinta Martín, ¿sabe usted el directo de la quinta? ¿Usted tiene el teléfono de Cristina? ¿Usted tiene Whatsapp? ¿Usa el Whatsapp? Porque le mando una selfie para que se acuerde ¿Twitter en vivo? ¿Twitter en vivo? ¿Contesta? ¿Tenemos? No contesto Un momento, por favor Hola, hola, sí, buenas noches ¿Podría hablar con la señora presenta? Hola, hola, hola ¿Qué, Sosa? ¿Marceli Sosa? Muy bien Buenas noches Sí, buenas noches, señor, ¿cómo le va? Bien La señora Presidenta de la Nación está Le habla Marcelo Tinelli de Canal 13 ¿Qué tal, Marcelo Tinelli? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien Estamos en vivo al aire y justamente estábamos acá con el señor Martín Saurralde Diputado Y hoy candidato a gobernador también Y queríamos hacerle un comentario a la señora Y bueno, por eso es que la estábamos llamando A ver, usted me puede aguardar un momento en línea Por favor, lo aguarda lo que usted quiera La señora Presidenta, la esperamos Y si está descansando no hay problema Pero me gustaría charlar Gracias Gracias, un gusto, gracias No lo puedo creer ¿Qué haces, Marcelo? ¿Qué es eso? ¿Estás con las boleadoras? Igual tengo buena onda, Cristina Se me llamó cuando nació el Lorenzo Si es cierta la llamada Un momento, por favor, señor Gracias, perdón, ¿se me escucha? Me va a atender Maestro Luciano Pereira Claro, por supuesto Hola Sí, ¿cómo le va? Buenas noches Sí, buenas noches Ah, perdón, pensé que era la persona que me había atendido ¿Cómo le va? Marcelo Tinelli le habla de Canal 13 Estamos en... Sí, ¿qué tal, señor Tinelli? ¿Cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? Le habla el operador de turno en este momento Ah, bueno No, pues me habían dicho Queríamos hablar con la señora Presidenta No sé si nos puede atender un minutito Queríamos saludarla y cursarla una invitación formal Sí, mire, en este momento nos informa Que la señora Presidenta Acaba de llegar hace unos minutos Y en este momento está sonando con la familia Ah Que la... Pues estamos acá con el diputado Martín Insaurralde Justamente que la queríamos saludar Y como se está casando La queríamos invitar el 18 de noviembre Al casamiento Y queríamos darle la primicia A ver si va a ir Bueno, de todas maneras Nosotros recibiremos el mensaje Perfecto Perfecto ¿Usted le podría avisar entonces esto a la señora Presidenta? Llamala en 10 Nosotros vamos a hacerle llegar su mensaje Perfecto, muy bien Bueno ¿La puedo llamar en otro momento, mañana? No, ahora Eso no sabría decirle, señor Perfecto Bueno Bueno, muchísimas gracias entonces No, por favor Gracias, buenas noches Gracias Estabas ahí, eh Pensé con tres temas Dos fue el clórico Y un Luciano Pereira nos atendía Yo también Estaba comiendo a la fábrica ¿Estuviste bien? ¿Cómo? Estuviste bien, cumpliste A ver O a Daniel va a preguntarle qué temas quiere Un momento, por favor Uy, me va a putear el operador El operador es el problema Que ahí lo pasamos, ¿no? Que atienda a ella Ahí está, está Tango ahora Residencia, buenas noches Sí, buenas noches ¿Cómo le va? Marcelo Tirelli lo saluda Estamos en vivo acá en Canal 13 ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Tirelli? Hablé recién con usted, ¿no? Sí, señor Sí, ¿sabe lo que pasa? Queríamos saludarle un minutito a la Presidenta Hablamos con Daniel Cioli recién Con Sergio Massa Con Mauricio Macri Un saludo Nada más está el señor Martín Saurralde que se casa Y sería un honor para nosotros hablar con la Presidenta No puede hacer un esfuerzo Tomás y le dice ¡Presi! ¡Estamarse! Bueno, que yo digo El operador A ver, ¿usted me puede aguardar un momento en línea? Gracias, gracias Gracias por la... ¿Cómo es su nombre, perdón? No le puedo dar mi nombre Por una cuestión de seguridad, señor Muy bien ¿Sabe qué? Yo tampoco le quiero dar el mío Gracias Ya se lo dije, qué boludo Ya se lo dije Perdón, gracias, gracias Perdón, perdón Qué tarado Ya se lo dije antes La monja se sacó el hábito y te digo Señor No me va a decir que no me atiende Lo escucho Señor, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, señor Señor, miren, nos informan que los asistentes ya se han retirado de la señora Presidenta Ahí no atiende ya el teléfono Qué lástima Qué lástima O sea que no puede pasarme el teléfono No, en este momento, señor Bueno, bueno Bueno, muchas gracias por la gestión Porque hay cosas que lo molestan mañana Gracias No, por favor, buenas noches Gracias, buenas noches a usted, gracias Ya vamos, duro No, no, duro